1, 2, 3, probando, sí, sí, probando, 1, 2, 3, sí, 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 probando sonidos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Nació en mi pecho el calor de un amor santo. Nunca me faltes amor, te quiero tanto. Los vivos en existir son las delicias. Yo no podría vivir sin tus caricias. Nació en mi pecho el calor de un amor santo. Nunca me faltes amor, te quiero tanto. Los vivos en mi existir son las delicias. Yo no podría vivir sin tus caricias. Nunca me faltes amor. A mi Dios yo se los ruego, que nunca me falten calor de tus huesos. Porque sin ti yo me muero, porque sin ti yo me muero. Nunca me falten calor de tus huesos. Porque sin ti yo me muero, porque sin ti yo me muero. No estamos vetados, no estamos vetados. Ahí va la, ahí va la. Nació en mi pecho el calor de un amor santo. Nunca me faltes amor, te quiero tanto. Los vivos en mi existir son las delicias. Yo no podría vivir sin tus caricias. Nació en mi pecho el calor de un amor santo. Nunca me faltes amor, te quiero tanto. Los vivos en mi existir son las delicias. Yo no podría vivir sin tus caricias. Nunca me faltes amor, nunca me faltes amor. A mi Dios yo se los ruego, que nunca me falten calor de tus huesos. Porque sin ti yo me muero, que nunca me falten calor de tus huesos. Porque sin ti yo me muero. Bien, para todos nuestros amigos que se van conectando ya nuestra transmisión en vivo. El Señor se encuentra ya a pocos metros de llegar al local de la hermandad del Señor de los Milagros de la Nazarena. Pues exactamente se encuentra en la cuadra 4 de Girón, Chancay. Bienvenidos a cada uno de los que ya se van conectando a nuestra transmisión en vivo. Nosotros nos encontramos ya ubicados aquí frente al local de la hermandad del Señor de los Milagros. Pues donde estaremos llevándole a todos ustedes, todos los pormenores del Señor de los Milagros. Somos El Canal, yo soy Nuzarenos Pobres trabajando por aquí. Gracias. Para ti, Señor de los Milagros, con todo nuestro amor. Gracias. 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 Y Jesús. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Homenaje de despedida a nuestro Señor de los Milagros, a cargo de la hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Para iniciar, vamos a entonar el himno nacional de Perú. Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, la revelación de la placa conmemorativa de la décima octava cuadrilla de la hermandad del señor de los milagros de Nazarenas. Palabras del padre Jaime Calvo Zárate, director espiritual de la hermandad. Amado señor de los milagros, queremos darte gracias por todos estos días que has bendecido las calles de nuestra querida Lima. Y gracias a las imágenes propagadas por nuestro canal HN, hemos podido llegar a tantos hermanos en el mundo entero. Por eso queremos darte gracias, señor de los milagros. Y hoy venimos con sentimientos encontrados. La pena de que hoy ya ingresas al santuario. Y ojalá que podamos tener la oportunidad el próximo año de estar aquí, señor de los milagros, para agradecerte por un año más de vida. Agradecerte por haber escuchado nuestras oraciones. Aquí entre la multitud, señor de los milagros, está aquel enfermo que quedó curado. Aquella madre que suplicó por su hijo y su hijo regresó. Aquella madre o padre que perdió a un familiar y que hoy ha sido reconfortado con tu presencia. Aquí estamos todos, señor de los milagros, los que queremos darte gracias por dignarte, escuchar nuestras oraciones y nuestras súplicas. Señor de los milagros, señor de los milagros, te suplicamos que manifiestes tu bondad. Salva a todos los que sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes, a los caídos levántalos, hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa y misericordiosa. Entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé tú, señor, fuerza y compañía. A la mujer afligida, dale salud y reposo. Y a la madre abandonada, un buen hijo generoso. Encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, al pescador perdido, al vagabundo que pasa. Que el rico te mire en cruz, con sus hermanos comparta. Que no haya odios ni envidias entre tus hijos iguales. Da al gobernante justicia, al poderoso humildad, a los que sufren conciencia y a todos tu caridad. Venga a nosotros tu reino. Perdona nuestros pecados, para que un día seamos con Cristo resucitados. Tú, señor, que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Dígate a escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestro agradecimiento. Gracias, mil, señor de los milagros. ¡Viva el señor de los milagros! ¡Viva! ¡Viva el señor de los milagros! ¡Viva! ¡Viva el señor de los milagros! ¡Viva! ¡Fuerte los aplausos al señor de los milagros! ¡Viva! Palabras del hermano Luis Manuel Orrillo Peña, mayordomo general de la hermandad. ¡Viva el señor de los milagros! Señor de los milagros, yo no me quiero agradecer a todos los estamentos, del gobierno, de la municipalidad, bomberos, de mulanchas, que han contribuido, junto con las 20 cuadrillas, del grupo de los abogados de las fuerzas, estimados colaboradores, a que esta oficina sea un lugar a cabo. especialmente en agradecimiento al personal del Canal HN, que durante 20 horas te pido con transmitir. Solo te pido que sigas bendiciendo, nos dé salud, y mucha inclusión y esperanza. Gracias. A continuación, Federación de Landa, de las hermanas, de las madres, representativas de la décima octava cuadrilla, e invitados. Est compliments. ¡Viva el señor de los pasos de la ciudad de lo abogados. Realmente convocamos a thoát en la calle azul, en este honors referente de las estadísticas Patrocina, y Salud ¡Gracias! 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 A continuación, himno al Señor de los Milagros. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva! ¡Palmas al Señor de los Milagros! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva el Señor! ¡Para aquí está nuestra Madre! Hoy te quiero más que nunca Hoy sé que eres mi vida Eres mi adoración Gracias Y ¿Qué quieres para amarte? Tanto solo contentarte Con toda mi emoción Ven a mí Porque te quiero Ven a mí Hoy te quiero más que nunca Hoy sé que eres mi vida Eres mi adoración Recuerdo aquella noche que nos vimos Tú me hablaste tiernamente Yo te di corazón Recuerdo aquella noche que nos vimos Tú me hablaste tiernamente Yo te di mi corazón Recuerdo aquella noche que nos vimos Tú me hablaste tiernamente Yo te di mi corazón Yo te di mi corazón Yo te di mi corazón Para ti señor Yo te di mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bien, nosotros vamos llegando ya a la parte final de aquí, de este punto, con la transmisión. Nosotros ya nos estaremos enlazando en unos minutos más ya desde las puertas de las Nazarenas, donde estaremos despidiendo a nuestro Señor de los Milagros. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Desde este punto, agradecemos a cada uno de nuestros compañeros que están realizando los distintos despliegues para llevarles a todos ustedes esta festividad en honor a nuestro Señor de los Milagros de las Nazarenas. Muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros estaremos regresando ya enlazados en unos minutos más desde la puerta de los exteriores de las Nazarenas, donde estaremos ya en unos minutos más guardando a nuestro Señor de los Milagros para poder despedirlo. Y agradecerle por todo lo que nos ha brindado este octubre y por todo lo que nos ha brindado en este morso año. Recuerden que somos el canal Yo Soy Nazareno. Jóvenes trabajando por fe. Muchas gracias por habernos acompañado desde este punto de transmisión. Gracias.